La programación de Telecafé más cerca de ti, aquí en Telecafé TV. Un espacio para recibir sus cuestionamientos, sus sugerencias y sus recomendaciones que responderá nuestro equipo directivo técnico y de talento. La cita es todos los sábados a las 7 de la noche, solo por Telecafé, expresión de lo nuestro.